Muchachos, un partido a más. Aparte de esta jornada de ahora, de la mitad jornada de la mañana y medio día, después le toca a la tarde, ¿no? Sí, después viene más complicado. ¿Cortando clavo el domingo se llama esto? Sí, así es, nos toca dirigir a la tarde con selección. Bueno, lindo, lindo en esta profesión que es el fútbol. Y lo que tienen, los dos coinciden, es que es muchos años dirigiendo Intercountry y están en la formación de los chicos, que después también les toca dirigirlos en selección, ¿no? Bueno, a mí me tocó, hace varios años que vengo con juveniles, este año doy un paso acostado. Ya tengo cadete y bueno, es lindo porque uno cambia de categoría, con los sábados, con los grandes, uno juega un ritmo, después tiene los chicos otro ritmo, el aprendizaje y todo lo más, y después con selecciones cuando vos renegas más, así que terminás el día fútbol. ¿Y vos, chino? Sí, es así, es así. Lo bueno de esto es que... Bueno, perdóname, ¿cuánto haces que dirigís cadete? Y 20. Desde que entraste en San Diego te tocó siempre. Sí, sí. Y hoy es muy probable como Larra que muchos de los chicos que tengan esa selección lo conozcan ya de cadete, ¿no es cierto? Sí, hay una continuidad, es decir, cadete, juveniles, ahora estoy dirigiendo selección. Entonces, bueno, vos conocés la gran mayoría de todos los chicos, entonces eso ayuda también. Y transmitir los dos es todo lo que aprendieron en la vida, en fútbol, que lo aprendieron en otro contexto, ¿no es cierto? Ustedes estaban peleando por su futuro, estaban peleando por lo de ustedes, peleando por un espacio en este ámbito del fútbol. Y los chicos lo hacen en otro ámbito, ¿no? Es diversión, todo. Ustedes muchas cosas no las aprendieron de buena manera, las aprendieron a veces con el rigor, ¿no? Y a veces uno cuando está al lado de afuera le pone a veces un vértigo, una emoción que a veces el que está de afuera le cuesta, pero es que nosotros lo vivimos así, lo sentimos así. El día que nosotros dos nos sentimos de esta manera, creemos que tenemos que dar un paso al costado, no tenemos que quedar en nuestra casa. Uno trata de inculcar a los chicos el aprendizaje que tuvo cuando él empezó y bueno, nosotros queremos mínimamente que los conceptos básicos los tengan bien establecidos para que de ahí en adelante puedan incursionar en la vida y defenderse en cualquier ámbito que les toque en lo deportivo defenderse. ¿Cuánto te sirve, Chino, de lo que aprendés en una cancha de fútbol después en la vida? Sí, mucho, muchísimo. En realidad es lo que es en el fútbol es la vida. Es decir, vos lo que aprendés, después lo volcás a la vida y es lo mismo. Como dice el flaco, acá uno vive el fútbol de esa manera, la alegrita, siempre con respeto, nunca una puteada porque no corresponde, pero sí el vértigo, la pasión, porque es el fútbol. Y eso es lo que aprendimos nosotros. Vos sabés que eso coincido yo, que los dos tienen la misma característica. Están indicando, primero por ahí alguna desatención y después le están indicando tácticamente cómo tienen que formarse, cómo tienen que mirar la cancha. Y yo siempre digo, si le hicieran caso solamente el 10% de lo que le piden a ustedes, la cosa sería más fácil. Pero poner a veces el fragor del partido hace que el pibe ponen escuche, qué sé yo. Pero si le hicieran caso, hoy igual fue un partido lindo. Sí, fue parejo. Y bueno, la diferencia... No le complicaron la vida al árbitro, se le hicieron fácil al árbitro. Pero bueno, lo lindo es que siempre nos encontramos con amigos, que nos hemos encontrado en el fútbol, en una cancha, y hoy estamos del otro lado, y eso es importante. Yo le agradezco este tiempo a los dos, saben el respeto y el cariño que tengo por ustedes, así que gracias muchachos, y bueno, que termine bien el domingo. Esperemos. Gracias, ché. Gracias, eh. Hasta luego. Adiós.